¡Solidiosamente! ¡El afascado musicado para el mundo! ¡Solidiosamente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, gran salada! ¡ ¡Arriba! ¡Arriba, gran salida de las hallazas! ¿Por qué la recỏeca siempre en la vida? ¡Arriba! ¡Arriba ¡Arriba! ¿Cómo estamos, Racita? Qué bueno que le está pasando en grande esta noche Que se llene la pista, Racita Vamos a velar hasta que el cuerpo aguante Vamos a velar esta noche Arriba, Racita, arriba, arriba, Racita, buise ¡Qué maligoso! ¡Qué maligoso! ¡Qué maligoso! ¡Qué maligoso! ¡Qué maligoso! ¡Qué maligoso! Con mi corazón, mi corazón de batir, tu ya no estás en mi sueño. Con mi corazón, mi corazón de batir, tu ya no estás en mi sueño. Pero te puedes buscar, con mi corazón de batir, tu ya no estás en mi sueño. Con mi corazón, mi corazón de batir, tu ya no estás en mi sueño. Con mi corazón, mi corazón de batir, tu ya no estás en mi sueño. Con mi corazón, mi corazón de batir, tu ya no estás en mi sueño. Con mi corazón, mi corazón de batir, tu ya no estás en mi sueño. Con mi corazón, mi corazón de batir, tu ya no estás en mi sueño. Con mi corazón, mi corazón de batir, tu ya no estás en mi sueño. Con mi corazón, mi corazón de batir, tu ya no estás en mi sueño. Fijará de ti, cuando ya no estás en mis sueños Con mi corazón, fijármelo a ti, porque mi corazón ya no tiene reñón Porque tú le estás, con tu corazón, ya no me querés de lo de ser Con mi corazón, fijármelo a ti, porque mi corazón ya no tiene reñón Se llama la flor de espina, vamos a humedad Y ahora, ¡fijá! 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 ¡Défrings, déjings, déjings! ¡Fijá! 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 ¡Apr mira! ¡Fijá! 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 ¡Cada en día Se baila y se baila Y ahora vamos tibueta Y arriba, arriba los sombreros, arriba los sombreros Arriba los sombreros, arriba los sombreros Arriba las sombreros ¡Gracias! 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 Esta noche Esta noche no para que se enciendan los tones Y vamos a bailar esta noche a encender El ritmo, órale compañero Se llama el Saxal Y le vamos a bailar esta noche Y dice ¡Vuelamos esta noche! La receta de Álamos Amigos Dios de Agua ¡Saludos! ¿Y dónde están las chicas bailadoras? ¡Eh! ¡Eh! Un son, un son, un son, un son ¿Está buen día? ¿Está buen día, compañero? ¡Eh! 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 La verdad que sícase nosotros ¡Eh! 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 ¡Y arriba las mujeres, arriba las mujeres sueltas! Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Y 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 ¡Gracias! 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 Si es el vanidoso, claro, complaciendo Sobre, sobre, sobre Se baila y se baila esta noche el estilo de la oliva Pobres, pobres, al estilo de la cuera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!